En los meses esos de la ocupación, cuando veía ya a esas 1500 personas que trabajan en el grupo, en limitativas, que no sabían exactamente hacia dónde iban y cuáles eran los propósitos, y yo tampoco, pero mi misión era la de no crear ninguna duda en que íbamos a ser exitosos, no importa cuál fuera la intención que estábamos detrás, que íbamos a ser exitosos en eso. Un momento sumamente duro de la solución y aquí está. Una última pregunta de uno de los miembros del mundo. Si tuvieras que emprender en Venezuela hoy, ¿quién se puede emprendería? Donde yo sienta que tengo más capacidad. Como lo dije antes, cada quien debe descubrir su talento, debe descubrir su fortaleza. A mí en lo personal soy hombre de ingeniería, pero yo me iría a estudiar nuevamente, porque yo no sé escribir bien, no sé dar discurso bueno. Me encanta una fábrica, entonces yo me regresaría a una fábrica. Pero cada quien tiene su talento particular. ¿Qué mensaje haría a los jóvenes hoy, siendo el empresario del año desde el Cámara de la Cámara de Caracas? Se han tenido todos los reconocimientos, los empeños. ¿Qué mensaje haría a los muchachos hoy antes de retirarte de este presidio? Crean en Venezuela, crean en su familia. Venezuela es un país que va a tener muchas oportunidades. No la ven, hagan lo posible por adaptarse y navegar la ola hasta llegar a la playa que todos queremos. Aplausos Aplausos Aplausos